Hola, ¿qué vienen? Hola, ¿qué van? Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, mis peques de sala lila, espero que anden muy bien. Hoy vamos a hacer una actividad de motricidad. Para ello vamos a necesitar botellas. Miren, yo tengo una botella con pico grande y una botella con pico más chiquito. ¿Sí? Y vamos a necesitar también fideos, el que tengan en casa. Yo tenía estos. Y también voy a utilizar unos cereales que tenía en casa. Y ustedes pueden utilizar, si no lo tienen, semillas, porotos, lentejas o lo que tengan. ¿Sí? ¿Empezamos? ¿Jugamos un ratito? Miren, así. Vamos a utilizar las pinzas de las manos. Y ahora vamos a tratar de colocarlas, todos los cereales, semillas o lo que tengan, en el pico de la botella. Así. Y miren, también voy a utilizar los fideos. Los voy a colocar en el interior de esta botella. Bueno, espero que les guste y lo disfruten. Esperamos siempre sus fotos o sus videos. Les mando un besote enorme. Chau, chau.